Se va a venir La está rompiendo, Walter Walter, eh Un aplauso para Walter, que está bien ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acá estoy? Ahí está, se viene, Walter, se viene Ojo, eh, no hay ni siquiera que pestañear Esta, esta con todo Nadie que se vaya al baño Se puede el Chapo, va a ir Se larga, el primer asalto entre el Chapo Martínez Y la Cobra, lo va a buscar, la Cobra da una Cuidado que la Cobra lo va a buscar, el corto La Cobra, la Cobra Ay, 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 ahí se pega el corto Parece que se quiere llevar todo en el primer asalto Parece que tiene para dar Uy, qué comienzo, por favor Dios mío Fue un hijo con el recto del Chapo que busca ahí Intenta buscar espacio el Chapo, pero la Cobra que Intenta arremeterlo Y lo va a buscar hacia adelante La Cobra que intenta Lo tiene la Cobra, ahí contra las cuerdas A Chapo Martínez Parece que la Cobra tiene amor propio Y acá está Y el juez ¿Qué le cuenta? Le cuenta, le cuenta Le cuenta, le cuenta el Chapo Sí Es un peleón, eh Es un peleón, peleón Es lo que esperábamos de esta pelea, Sergio Sí, pero vibrante A pesar de estar recibiendo una cuenta Cuidado con el Chapo que está peleando inteligente La gente sacada Como loco, Luna Park Uy, ojo ahí Que le intenta buscar Oh, Cobra que trataba ya la Cobra Por favor El Chapo Martínez está en la chance Sintió la Cobra A ver Están los dos sentidos Pero parece que van hacia adelante La Cobra puesta La distancia corta No imaginaba jamás que salga con esta violencia La Cobra No puede, se queja el casco Parece que hay algo con el casco Se lo acomode, sigue El árbitro quiere box, eh Box El árbitro quiere box Queda un minuto y medio todavía Tremendo Quieren acomodar el casco Acomódelo 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 Tienen que ajustar más de arriba Tienen que ajustar en la parte superior No, no, bien, bien, bien Está incómodo el Chapo Tiene que haber igualdad de condiciones Está perfecto Tienen que estar cómodos Tienen que apelar a la comodidad Tienen que ajustar los nudos de arriba, muchachos Se picantean, eh Bien, bien, bien La Cobra Queda un minuto Tremendo el ritmo que impuso a la Cobra Hay que ver si lo puede sostener No, no, no Intentemos respetar a los dos Respeto, respeto Respect, respect, respect Exacto Hashtag respect, chicos Respeto por la bola siempre Se miden, se miden Se miden Ahora, debajo con el Chapo Que intenta sacar Con la izquierda Ahora se mide la Cobra Con la guardia abierta La Cobra Que eres buen 1-2, Chapo Buen 1-2, Chapo Conectó, eh, conectó Logró conectar alguna mano A la Cobra que le hizo daño Con la izquierda Con el recto El 1-2 Y ahora Se están tomando un ratito de descanso Sí, sí, sí Es que fue un raíz de locura Quedan 30 segundos Y el Chapo intenta con el 1-2 Exacto Porque parece ser la mejor combinación que tiene Y quedan dos rounds todavía Sí, sí Y ahora Ataca, ataca la Cobra Ataca la Cobra Ataca, ataca Y pega, y pega, y pega Y pega Abraza, Chapo Lo separa El juez Estamos transpirando desde acá Como si estuvieramos ahí Tremendo El nivel de desagración en sangre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó algo de Cobra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió algo del guante A ver ¿Qué tienen que ver? Hay que ver qué adiciona el árbitro No después No, no se adiciona Se le movió el guante Se estaba por salir El VAR tiene que dar mínimo 5 o 6 minutos El juez 5 minutos Esto cuenta como primer asalto terminado En cuanto al árbitro del pase va a sonar la campana Uy, qué mal Tremendo primer minuto Tremendo primer minuto Está muy bien Tiene que ajustar la parte superior Como le dije yo Si cuando hablo Si cuando hablo Yo tampoco hablo al pedo Yo vengo de esto a veces Y otra cosa No sé de nada Te juro de nada Pero de esto Algo Algo Te lo habéis aprendido ¿Cuántos años hace que te cagás a trompada? Unos 28 años y medio 28 años cagándose a trompada Y no le quieren escuchar Es incómodo el cabezal Es incómodo Pero hay que ajustarlo bien De la parte superior Por lo menos para que Sea menos incómodo Sí, para arriba De arriba, exacto De arriba Señoras y señores Esto reanuda y corta Sí Va a reanudar y corta El árbitro del pase Y seguramente suena la campana Perfecto En pocos segundos No sé cuántos Está enojada la cobra Está enojado Está enojada la cobra Y el cobrismo Sí, el cobrismo está sacado Está enojado Pero hay que El cobrismo no perdona Yo escuché a alguien que decía No hagan cobrismo sin la cobra El cobrismo no perdona Se reanuda Quedan pocos segundos Quedan pocos segundos No sé cuánto queda Ataca, ataca, ataca No, empezó el segundo Empezó el segundo round Ahí va Con tres minutos por delante Chapo Martínez también Deja todo Los dos quieren Ahora el Chapo Es el que ataca Ojo con el Chapo Y terminó Ahí terminó Ahí terminó No, no, terminó Primero, exacto Qué fuerte todo lo que pasó El Chapo le da un abrazo Fuerte el aplauso Para los dos Diez por ocho La tarjeta ¿Para quién? Diez por ocho La tarjeta para Lautaro Para la cobra Bien Por la cuenta Por la cuenta de protección Ah, la verdad que le contaron Sí, sí, le contaron al Chapo Vamos a arreglar el contador De los rounds Ahí está De los rounds y del tiempo Sí, sí Qué peleón, por favor En esos veinte segundos Es que es una pelea De gente muy fuerte Sí, sí, sí Pero no especularon En lo más mínimo Que podría haber pasado Desde la táctica Táctica, táctica, táctica Ay, loco ¿Cómo se sufre esto? No, estoy nerviosísimo Cada vez que empieza una pelea Me vuelvo a poner nervioso Ya no por el evento Sino por la pelea Sí, sí Sí, claro Ay, Dios mío Le mandamos un saludo A Baku Ya se debe haber ido a la casa Igual Sí, sí Se echó la pelota Ay, estamos llegando A las peleas de la noche A las peleas que la gente Estaba esperando Mirá ahí cómo conectaba La cobra con el Chapo Tuvo un momento De veinte segundos Furiosos Salvajes Vamos a Rincón Frenéticos Ahí va Se viene el segundo asalto Entre el Chapo y la cobra Se viene el segundo asalto Y ahí está Va a empezar El árbitro pide algo Que se baje Respeto a Rincón Es una pelea de momentos Entró Entró esa piña Entró muy bien el 1-2 Muy bien el 1-2 de Chapo El árbitro que les marca algo Y se vuelven a medir Es una pelea de Estrategia No, no Es como que de repente Acelera muchísimo Y de repente Picos, picos Toman distancia Ojo con la cobra Que lo tiene con todas las cuerdas Ojo que tira la cobra ahora Ojo que la cobra busca Por el cobrimos Pega abajo Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo Arriba abajo ¿Cómo pega la cobra? La cobra que Se queja de algo ¿Hay sangre en la nariz de la cobra? No sé O veo mal No sé Ah, vos ves desde acá Puede ser Yo veo desde acá Veo sangre en la nariz de la cobra Puede ser, ¿eh? Puede ser ¿De la cobra? Sí Chapo espera La cobra que tira El 1-2 Pega como brama caliente La cobra, ¿eh? Tiene Se buscan ahí Se viven Aplauden el público ¡Oh! Con la cobra que conecta Un zurdazo Y ahora un derechazo Y el Chapo se intenta Defender con más piñas El árbitro que lo vuelve a parar Otra vez el casco Otra vez el casco Le cuenta, le cuenta Le cuenta, le cuenta Le cuenta, le cuenta Aparece, va a tapar Tenemos un minuto y medio por delante, Sergio Se vuelve a conectar El árbitro Queda mucho tiempo todavía Por eso ahora Cada vez más esporádicos Los embates Los ataques Espectacular Recometer ¡Oh! ¡Ojo con la cobra! ¡Ojo que se lo quiere llevar Lautaro! Le acomoden el casco al Chapo ¿Qué tema, el casco? El Chapo fastidioso con su casco Último minuto y medio No, 20 segundos ¿Cómo lo ves, Sergio? Minuto y 10 Minuto y 20 ¿Cómo lo ves, Sergio? No, bien, Lautaro Hasta ahora Está dominando, está ganando Pero el peligro que tiene Chapo Es importante igual ¡Ojo, no! ¡No, no! No cuenta, no cuenta No cuenta, no cuenta Tropiezo Caída por accidente No cuenta, no cuenta No cuenta como caída, por supuesto No cuenta La tarjeta del primer round La dijiste 10-8 10-8 para la cobra ¿Cómo venimos ahora? Vamos, concentración hasta ahora 10-8 para la cobra de vuelta Porque tuvo una cuenta Chapo Bien Ojo ahora que se miden Quedan 30 segundos De este segundo asalto Esta es una pelea que Una piña puede cambiar El destino de la pelea Con lo que pesan Y con lo que pegan los dos Saca todo lo que tiene el Chapo Pero la cobra castiga arriba En la distancia corta Intenta el uppercat Ahí Ahí se pega en el juez Que los intenta separar Pero la cobra sigue Sigue, sigue, sigue Y va, y va Busca el nocao Y va la cobra Va la cobra Va Lautaro A 10-1 al final 9-8-7 Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Ahí va la cobra Le cuenta, le cuenta Le cuenta Y nada de segundo asalto ¿Es el famoso Lo salvó la campana? Sí Es el mismo Sí, señor Buscaba el técnico Hay sangre en la nariz de la cobra Eso habla de la Tremenda la pelea frenética Fragorosa Pero que se pega Pero que se pega, ¿no? Sí, señor Bien Ay, señores y señores Casi sonaba el técnico técnico Pensé que quizás No tenían ahí, ¿eh? Conectó algunas manos buenas Sí Igual ¿Podemos esperar un nocaute en el último? Chapo, sí, tranquilamente puede pasar Sí Por parte de los dos Por parte de los dos Porque Chapo también mostró Mostró cositas Y puede tener Es fuerte Puede tener una piña Una mano puede definir Mirá, estamos casi en 400 Uy, por favor, Lucas Por favor Apoyo, loco Apoyo Sale ese tatupa Sale ese cambio de registro A ver Ya seguí en el tercer round, ¿eh? Tercer y último round Están dando lo que esperábamos, ¿no? Sí, totalmente Sí, señor Ya comenzó el round Ahí va, ¿eh? Boxeadores a boxear Están haciendo tiempo Ganan tiempo los dos boxeadores Más el Chapo El Chapo Ahí va, ¿eh? Saluda la Cobra Falta el aire, falta el oxígeno Falta la fuerza El que lo va a buscar es la Cobra Pero Chapo tiene lo suyo Ojo que le quedan bombas al Chapo Ojo ahí, ¿eh? Separa Separa, el árbitro lo separa Lo tengo acá, Luque Mirá la espalda que tiene este toro Toribio Torito Toro El toro, Luque ¡Ojo ahora que la Cobra Que conecta arriba y busca! Y esta es una pelea muy de corto Muy de abrazo Muy de pelea ahí ¿Cómo se llama eso? Uy, es tremendo Corta distancia Intercambio de golpes Y propuesta muy agresiva Por parte de la Cobra Los dos Los dos realmente Antes de tener una demostración A ver qué dice el árbitro ¡Técnico, técnico, técnico, técnico! ¡Técnico, técnico, técnico! ¡Técnico, técnico, técnico, técnico! ¡Técnico! Coloc media Increíble Raíble ¿Técnico, técnico, 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 técnico? Aquí te encontras el boxeador con más hinchas de la noche por ahora. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El que más apoyo recibió hasta acá, sin lugar a dudas. Sí, venía el Pitti, venía el Pitti arriba con esa pedida de Casorio, ¿no? Pero muy bien la Cobra. Y muy bien, muy bien Chapu, ¿eh? Dio todo, dio absolutamente todo. El peligro estuvo latente, constante. No se pudo relajar nunca la Cobra. Muy bien, Cobra, muy bien Chapu. Ahí está. ¿Cómo se pegan estos? Tremendo. Se han pegado muchísimo. Muchísimo. Todas las finas entraban. Fuerte el aplauso para el Chapu Martínez, viejo. No, no, no. Fuerte el aplauso. Y la decisión de los jueces ha sido en el tercer round. Y por knockout técnico, la pelea es para la Cobra.